buenas noticias amigos pensionados de el bienestar se confirma la recepción de un pago doble el pago de dos bimestres pagos retroactivos para las personas con discapacidad de la ciudad de méxico recuerda aplica para discapacidad en ciudad de méxico esta pensión bienestar por el momento no tenemos información de otros estados y municipios pero en cuanto tengamos esa información te vamos a estar subiendo un nuevo vídeo por eso te sugerimos y recomendamos te suscribas a este tu canal recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago y fechas de entregas de tarjetas es más lo puedes hacer en este preciso momento vas a encontrar debajo del vídeo el botón que dice suscribirse únicamente lo presionas lo activas y confirmas todas las notificaciones recuerda es totalmente gratuito no te van a cobrar nada y bien vamos a pasar directo con la información amigos hace un par de días la secretaria del bienestar ariadna montiel se reunió con la jefa de gobierno y dieron a conocer las fechas de entregas de las nuevas tarjetas del banco del bienestar para personas con discapacidad en la ciudad de méxico y se acordó que se estaría realizando un pago doble a estos beneficiarios es decir el pago de dos bimestres a continuación te vamos a dejar la reproducción del vídeo donde la misma jefa de gobierno claudia sheinbaum nos confirma esta información te dejamos el vídeo y volvemos frente a la situación vulnerable que viven vamos a garantizar que al menos tengan un apoyo bimestral en este caso es un apoyo si no me equivoco ariadna de dos mil ochocientos pesos bimestrales y en esta primera entrega van a tener dos dos bimestres se les van a entregar en la primera entrega y así va a ser y va a ir aumentando conforme vaya aumentando los años y el objetivo es que ninguna persona con discapacidad en la ciudad de méxico carezca de un apoyo que todos tengan este apoyo para que sus familias por lo menos puedan tener para sus medicamentos para un apoyo adicional todo lo que requieran a partir de este apoyo que se les está dando y eso habla de la generosidad del presidente lópez obrano y bien como lo acaban de escuchar se va a recibir este pago doble para los que se incorporaron a esta pensión y van a recibir su tarjeta nueva del banco del bienestar del 29 de noviembre al 16 de diciembre pendientes ya que no dijo la fecha en la cual les estaría llegando su depósito pero se espera que sea en este mes de diciembre nosotros te vamos a estar confirmando las fechas de la recepción de estos depósitos si nos da más información la jefa de gobierno o la secretaría de bienestar entonces amigos confirmado van a recibir un pago doble pagos retroactivos para pensionados de la ciudad de méxico personas con discapacidad esta información fue de tu agrado por favor regalarnos un like comparte el vídeo con tus amigos y conocidos si tienes facebook si tienes whatsapp envíales el link y el enlace para que todos se enteren de las fechas de entrega de tarjetas y que van a recibir este pago retroactivo dos bimestres para las personas con discapacidad ahora sí me despido nos vemos en la próxima